Hey amigo, ¿te gustaría aprender a cómo hacer este hermoso regalo? Lleno de amor y de deliciosos ingredientes. Pues quédate viendo este video. Los ingredientes que utilizaremos son los siguientes. Cinta adhesiva Cinta de tela Papel transparente Queso Jamón Mini croissant Naranja Uvas verdes Manzana Chocolate Mickey Whey Yogurt Globo con motivos Sostenedor de globos Tijeras Jugo de naranja Ahora vamos a empezar. Te recomiendo observar bien. En una bandeja vamos a colocar los ingredientes antes mencionado. Mientras coloco aquí un mensaje súper importante. Facebook solo está mostrando nuestros videos a las personas que están interactuando con la página. Y lo que es interactuar es gustar, comentar y compartir. Así que aprovecha este momento y haz esto. Dinos desde dónde ves nuestros videos. Así te saludaré en el próximo. Y así es como va quedando este maravilloso regalo, lleno de deliciosas uvas, manzanas y los materiales antes mencionados. Lo vamos a decorar. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como quedó nuestro maravilloso regalo. Y este regalo es para ti, que te quedaste viendo este video hasta el final. Muchas gracias por ver y no olvides compartir. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.